¿Te gustaría jugar un Play Quiz conmigo? A ver, échamelo, échamelo ¿Cuál, cuál? ¿Personaje de Marvel Odyssey? ¿El... adivinó la capital? ¿Adivinó el músico? No, tampoco la bandera No, no, échate el de, este... La capital ¿Cuál es el de la capital? ¿Este? No, no, un video de la capital Oscar ¿Y dos listos? Play Quiz Ok, tú una y yo la siguiente, va Tú empiezas Tú me inspiras Voy a arriesgarlo todo Elige una opción Tienes que decir el nombre Si no, no cuenta, ¿ok? Alfredo Lingui El que pierda Da 10 subs a churro Va, va, sí, sí, sí El que tenga más fallos Da mil subs a churro Va Va Mira que parece como la escena De... De la Bella y el... El espagueti, el espagueti El espagueti La Bella durmiente, ¿no? ¿Cómo se llama? La dama y el vagabundo La dama, sí, la dama y el vagabundo Yo soy la dama Soy un gran cocinero Yo soy el vagabundo No te rías Te voy a enseñar Escuchemos al siguiente personaje Yo no voy a avanzar Ni lo sueñes Es nada más y nada menos Que la d... ¿Pero cómo se llama? Se llama Jun... Niperli Yo no voy a avanzar Ni lo sueñes Yo lo pronuncio... Sí, sí, yo lo pronuncio de otra manera Siguiente personaje Eso Bien, te toca El enemigo está ahí afuera Y es muy poderoso ¿De cuál es? A la verga Yo no sé Pero yo tiraría por... La B B Ajá ¡A huevo! ¡Y no soy tu enemigo! Sí El enemigo está ahí afuera Siguiente voz La muerte es una palabra que a priori... ¡Ah, sería un fácil, güey! Se refiere a todo lo que no existe La B B de Berlín ¿Qué pedo con Berlín y lo precioso que es? Berlín Se me acaba Tienes tú un fallo, ¿eh? De ocurrir un plan para derrotarlo Hasta yo lo sé Grilín La Logarza La Logarza Alito Garza Maestro La Logarza ¿Tú te consideras un estudiante? Un pupilo de La Logarza ¿Eh? ¿Cómo no? Eh, yo ahí luego en vivo hago voces Ah, o sea, tú sí le enviaste hace dos años a La Logarza un TikTok de Esta es mi imitación ¿Qué tal, maestro? Aquí van mis imitaciones Ajá, hola, soy Mickey Mouse Eh, pero me salían peor ¿Por qué? Más un error, eh, voy ganando Por fin parece que sí tenías fuego adentro, eh La D Este chico se llama Se llama Henry No Eddie, Eddie, Eddie Mood Eddie Moodson Eddie Moodson Eddie Hoodson Eddie Se llama Eddie La D, Eddie He estado esperando conocer al Rey Steve Del que todos me han hablado Un error cada uno Nadie te ama Tienen miedo de ti Yo no sé cuál es Yo venía por la E Elsa Esa no es Elsa Esa es Anna Esa es Anna Vas dos errores, yo voy uno Nadie te ama Es Julia ¿De dónde salí? De Luca Ah, no vi Luca ¡Porto Velo! No vi Luca Era una mierda de película Hermano, Luca era increíble Claro que no Luca es increíble Ibarreche dijo que estaba X Y yo le creo a ese güey Gracias, buenas noches Javier Ibarreche dijo que estaba X Nunca puedes confiar en tus héroes, definitivamente Los presentadores de Tebas Toca tenían razón Escuchemos al siguiente personaje Si te quejaras menos y practicaras más, no serías malo Oiga entrenador, ¿cuándo voy a tener un oponente de verdad? La C La chica sirena de Merlina Más conocida como La Se llama Ana La sirena Sirenana Exacto Es Bianca Bianca Aña Ana Bianca Ana Bianca Está bien Mira A N A Ana Bianca Ana Está bien El primer punto Tienes dos erróneos yo uno Tienes dos erróneos yo uno Terminemos esto ¿Nunca oíste hablar de la muralla china o el muro de Berlín? El burrito de Shrek Haz tu mejor imitación del rey Julian No sé cómo ¿Ves? Otra vez la burra al trigo Lo mismo hiciste con Fiona La despreciaste y quizás hasta te amaba Yo también Qué belleza Yo creo que la persona más fuerte en el planeta es mi mamá Nada más y nada menos que Gokuquito La A ¿Es Goku? No, es el hijo de Goku ¿Cómo se llama? El... El hijo de... Goku son Goku Jr. Goquiki Goquiki Que no A ver, pero es él, está bien Está bien, está bien, está bien Es la A ¿Pero qué haces aquí? ¿Ya saliste de la escuela? Pero si hoy es domingo Idéntico a Goku ¿Hoy descansas? ¿Y el pastel? ¿Olvidaste el pastel? Solo costó 20 dólares Mami, yo no he visto... Ah, no, no, no Es... Es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí lo tienes que decir, eh Sí, 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 sí Puta mierda Ah, fuck Ah... No se llama puta ni mierda, eh No, 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 no O sea, es que dije Será en esas, pero no es... Irma No, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo mire se llama? Ya que lo veo... Solo costó 20 dólares Nada, eh Vas tres y yo voy a una roba ¿Qué personaje es la siguiente voz? ¿Tendejo? ¿Estás seguro que quieres eso? Naruto Lo sé por tu reacción Sí ¡Muy bien! ¿El fanchip de Pokémon, perro? Ahora, hechicero ¿Quién eres y qué estoy haciendo aquí? Yo soy hermoso, porro No, no tengo ningún teléfono Pero pudiste enviar una carta de electrónica Es una pena, mamá ¿Qué es lo que? Vas, 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 vas Es la única habitación que no pueden explotar o espiar De Rick Sánchez Oye, oye Estamos de acuerdo que aquí hay Uno de los mejores personajes de todas las series Menos el abuelo, que es una mamada El abuelo de Ben Díaz estaba bien verga Era un plomero Pero no era plomero, plomero No, era un plomero intergaláctico A ver, ¿de todos estos? A ver, voy a soltar ¿De todos estos quién es el personaje más verga? ¿Personaje más verga de todos estos? Homero Simpson A ver, yo Si me tocara hacer un ranking con estos cinco Sería Homero Simpson Ojo Estamos hablando de ¿Cuál te gusta más? ¿O cuál es más poderoso? ¿Cuál es mejor? Ah, definitivamente El primero sería Rick Sánchez El segundo sería puro hueso Es la muerte, no mames El tercero sería Jake El abuelo No, Jake El tercero sería Jake puede mutarse El tercero sería El abuelo de Ben Díaz El cuarto sería Homero J. Simpson Y de último puesto Dejaría a uno de los personajes De las series más sobrevaloradas Sin ningún tipo De Eh Carisma Simplemente que la gente le agarre un cariño Porque era un momento no muy bueno de Cartoon Network En el último puesto Dejaría a nada más y nada menos Que Jake el perro Bank and Chat Tú eres de los que ves The Office, ¿verdad? Bank and Chat Mi nieto se ha esforzado mucho por usted Y creo que se merece una selfie Realmente me daría igual en este momento Te la tomarás No Te toca Nunca te venceré Te daré lo que quieres ¿Qué? ¿Qué? Yo sí sé Y yo sé que sí Pero según yo Según yo es Mantis Puede ser Mantis Según yo es Mantis No, era América Chávez ¡Ja, ja! ¡Te daré lo que quieres! ¡Maja fucker, piece of shit! ¡Ja! Este güey no habla español No es que me queje Es algo muy satisfactorio Pero cuando menos no Ay, cabrón Es Woody Woody, ve Woody ¡Woodie! ¡Soy su basura! ¡Sí! ¿Que tú qué? ¡Soy la basura de Bonnie! ¡No, no, no! Hombre, debes sentirse Escuchemos al siguiente Oye, yo he visto Toy Story 1 Un chingo de veces Toy Story 2 también Toy Story 3, no tantas Pero Toy Story 4 Solo la vi en el cine Y en mi puta vida La pienso volver a ver Nah Personaje Espera Todavía no ha perdido Es el señor Piccolo Si podemos sentir su ki Significa que No No, ya Le vamos a dar 10 subsachos El que pierda Cada vez que encontraba un centavo En lugar de tirarlo Lo ponía en un frasco Nada más y nada menos Que la verdadera serie Revelación de ese momento El verdadero contenido de calidad Que no solamente estaba siendo impulsado Por un fandom Sino por buenos guiones Nada más y nada menos Que Mordecai De la serie Regular Show Lo que es, sin duda alguna La serie Prime De ese año De Cartoon Network Bank and Chat ¿Tu banca? Sí No Sí Pero dijiste Mordecai No Pero dije Mordecai y Rigby No No, no, no Dije Mordecai y Rigby Pero no dijiste que era Rigby Aparte acabas de decir Que aceptaste que no era Rigby Que era Mordecai Bueno, vamos 4-3 Vamos 4-3 Vamos 4-3 igual 4-3 Ay, presionas duro, nana Pero acepto Una de las personas con las que definitivamente me acostaría A ver, aquí si te das cuenta Y muchísimo respeto Y lo digo Lo digo del lado menos baboso posible Hay 3 personajes Muy Muy seductores Porque tenemos a Edna Moda Que sin duda alguna es un símbolo sexual Sin precedentes Totalmente Tenemos a Ross Que para muchos fue Y me incluyo No ocupa lubricación Para mí fue mi despertar sexual Sí Y la princesa nubelosa No me acuerdo cómo se llama esta Princesa nube, ¿no? Tal cual También es un personaje que evidentemente despierta las hormonas de los seres humanos Totalmente Edna Moda Esto es un traje de vagos, nene Que no te dejan con eso ¡No te dejaría! Siguiente voz Teoría de cuerdas Realidad multidimensional Y desplazamiento de materia Vierga Es C. Andrew Garfield Peter Parker Creo No traigo mi identificación No, me echaría a perder lo de ser un superhéroe anónimo Ese perro pa' las perras Primero Hay que inspirar el Amor A la verga Tú sí sabes quién es Puta verga Estoy entre el pendejo cangrejo y el de Monster University Igual respeta, cabrón ¿Puedo escucharlo otra vez? ¿Puedo escucharlo otra vez? ¿Se vale? Primero Hay que inspirar el Amor Yo voy por el cangrejo Sí, 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 totalmente ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé Sebastián, ¿no? No sé, di Sebastián ¡A huevo! ¡A huevo! Siempre que en otro lado Las algas más belles son O sueña con ir arriba El pez se llama flounder ¡Primer día de escuela! ¡Arriba! ¡Arriba! Podría ser también ese niño castroso de Stuart Little Sí, el hermanito de Stuart Little ¡Ah! ¡Vete a la verga! ¡Vete bien a la verga! ¡Este fue un ratón, idiota! ¡Joder puta! ¿Qué te quedaba un queso, tira? Papá, tal vez en la escuela ¡Ve un tiburón! Lo veo mucho ¿Has visto a ti? ¿Sabías mi papá de Stuart Little es Dr. House? ¿Y sabías tú que cuando grabó Dr. House También al mismo tiempo grabó Stuart Little? ¡Wow! Voy a mirar ¡Me toca! ¿De verdad crees que volverá? ¡Chinga! A ver, a ver, a ver Espérate, espérate ¿De verdad crees que volverá? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Y buenos personajes? Justo lo que creí ¡Aquí no hay paso! Nunca vi Piratas del Caribe ¿Qué personaje? No mames, ¿neta? Nunca ¿Ni una? No No me gustaba Si algún día te interesa Así que vayas a Ámsterdam O a otro lugar así Donde sea legal, claro Vela, vela con Marihuana Es la siguiente voz Es una película de piratas sin más Vela, vela, te lo juro Te lo juro, vela Escuche, doctor Le agradezco su cuidado, pedo ¿Viste el TikTok Donde sale Antonio Banderas Haciendo la voz de El Gato con Botas Con un güey Que imita la voz de El Gato con Botas? Se ve precioso ese hombre Lo amo Antonio El Banderas El Gato con Botas Tranqui Soy El Gato con Botas Mi opinión real de la última Que salió de El Gato con Botas Está bien Me gustaría que ya estuviera disponible En alguna aplicación Para poder repetírmela Porque me gustó mucho Sí, neta Sin duda alguna A pesar de que era una gran película No llegó a ser La mejor película animada del año Porque estaba nada más y nada menos Que en la contienda Con lo que es La mejor película animada del año pasado Y no solamente animada La mejor película en general del año pasado Pinocho de Guillermo del Toro ¿Vengan, Shack? A mí no me gustó Vete a la verga ¿Neta? Se me hizo observar la historia de Disney ¿No te gustó? ¡Me río de la muerte! Necesitamos gente que atraviese esos muros ¡Muerte! Necesitamos gente que atraviese esos muros ¡Nada más tenemos que... ¡Denver! Necesitamos gente que... ¡Toretito, toretito el torero! ¿De qué se trata? Sí, hermano A ver... ¿Si me prestas una de esas? ¡Les daré con un ladrillo! Deadpool Deadpool ¿Si me prestas una de esas? ...que pusieran el mismo doblador Y que adivines cuál es el personaje ¡A huevo le saldría bien caro! ¡No! ¡No importa! ¡Y escuchemos al siguiente personaje! Todas las noches se acerca mi jardín Y se come mis pobres azales ¡Uy! Estás muy difícil, ¿eh? ¡No es cierto! No, espérate Y no es por hacer que pierdas Pero estoy casi seguro Que es la misma voz En ambos personajes ¿Vas a tener que hacerlo? Sí Estoy casi seguro Que es la voz de Abe Simpson Y del abuelo de Ab No es broma Creo que es el mismo actor Ah, podría ser que sí Pero, o sea, por la línea Es el abuelo de Ab ¡Naje! Todas las noches se acerca mi jardín Y se come mis pobres azales ¿Entonces es Abe Simpson? No, 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 no Ah, el abuelo de Ab Sí, sí, sí ¡Carl! Pero no dijiste el nombre Ah, se me fue Carl Fredrickson No, 4-3, 4-2, 4-3 ¡Puta mierda! 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4 Madriguera como a dos cuadras A dos cuadras, lo tengo ¡Cuervo! Si queremos encontrar pronto a Tommy No hay mejor opción Joel A Si queremos encontrar pronto a Tommy No hay mejor opción ¿Qué prefieres? ¿Que Pedro Pascal te escupa O que Pedro Pascal te insulte? Bien Me toca Lo quiero volver a intentar Me divertí ¡Nébula! ¿Sabes cómo se llama Nébula en inglés? ¡Nébula! ¿Te divertiste? Me divertí ¡Nébula! ¡Nébula! La magia no parece estar funcionando La magia no parece estar funcionando Es la A El Rey Tulio Dime que esto no es más importante Que los deberes No me gustaba Pregunta bonus Buenos días Buenos días Ross Mi suculento caracol De caracol ¿Quién nos está asustado? Ay pinche perro Hola Este es un saludo Con todo mi cariño Para todos mis amigos De Play Quiz Trivia ¡Cocú! Les mando muchos besos Y muchos camehamehameha Los quiero Sigan No olvides suscribirte Y darle like al video Para más retos Play Quiz ¿Qué esperas? Escribe tu comentario Pues igual Yo lo definiría A lo mejor Con una ruleta rusa Ah Tengo ¿Sí? Sí La pasé en el avión No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte ¡Un saludo!